Quiero ofrecer la palabra sobre la cuenta, señor secretario. Gracias, señora presidenta. En materia de cuenta, en primer lugar, debe destacarse que se ingresó el día de ayer la urgencia simple para el proyecto que se encuentra en tabla el día de hoy, que es el que fija el 4 de julio de cada año como el día nacional del cuequero y la cuequera. Asimismo, hacer presente que en el día de ayer ingresaron a la comisión dos proyectos de ley. Uno, el que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para los estudiantes de educación superior, que también está calificado con urgencia simple. Y en segundo lugar, otro proyecto que establece la obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de contribuir a fomentar el fútbol amateur. Esa es una moción parlamentaria. Eso sería, señora presidenta, la cuenta para la sesión de hoy. Muchas gracias. Si les parece, respecto del proyecto de ley que ingresó de nuevo sistema de financiamiento solidario, iniciativa que, por cierto, estábamos esperando ya que habían transcurrido dos semanas desde que se habían mostrado las firmas de este proyecto, me alegro que hoy esté ya en este Parlamento. Si les parece, fijamos para la próxima sesión de inmediato comenzar la discusión de este proyecto de ley y de la misma forma... Sí, el nuevo sistema solidario. Entonces, la próxima sesión comenzamos de inmediato la discusión de este proyecto de ley para lo cual sugiero invitar al ministro de Hacienda y al ministro de Educación. Y dado que nos interesa también una tramitación rápida, les pediría a los señores senadores y a la señora senadora poder entregar en esa misma fecha el listado de todos sus invitados, de manera de que podamos ver con la secretaría los tiempos de tramitación de este proyecto. ¿Les parece? Acordado. Quiero dar la bienvenida al diputado Juan Luis Castro. También se encuentran con nosotros los asesores legislativos del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Quiero también saludar a don Sergio Beas, el florista que ha apoyado a los parlamentarios en esta moción, a los diputados Isacor, al diputado Coloma y al diputado Juan Luis Castro, que el día de hoy están acá por el proyecto de ley que establece como fecha 4 de julio para el Día del Cuequero. Quiero hacer presente también que el día viernes de la semana pasada recibí la llamada de la Ministra de Cultura manifestando su apoyo, su respaldo a esta moción y nos comprometimos también a ponerlo en la tabla de esta comisión que va a tener dos momentos. Una primera discusión respecto de este proyecto de ley y de las 12 a las 12.30 para poder trabajar en las comisiones unidas de salud y educación en este mismo espacio respecto al proyecto que busca fomentar la actividad física, el movimiento, el juego y el deporte en establecimientos educacionales. Quiero, además, se ofrece la palabra sobre temas varios, sobre la cuenta, temas varios, sobre la cuenta, temas varios. Yo tengo uno respecto de temas varios. El día domingo, en un diario de circulación nacional, en el cuerpo B, apareció un remate que señala gran remate mobiliario de universidad, escritorio, salas completas, sillas, mesas, computadores, impresoras, fotocopiadoras, pizarras, galpones metálicos, un galpón de pino oregón con vigas de 12 metros aproximadamente, 100 metros cuadrados. Aparece la ubicación y, por lo tanto, todo indica que esto es el segundo intento del liquidador de la Universidad Arsis por iniciar estos procesos de remate de lo que se han considerado bienes esenciales. Por lo tanto, sugiero y solicito a la comisión que podamos oficiar a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento para que efectivamente puedan establecer cuáles son los bienes esenciales en materia educacional y yo creo que, espero yo y confío que podamos llegar a tiempo, pero este remate está previsto para el día de hoy a las 12 horas. Creo que esto revela las dificultades que tiene el sistema educativo cuando se establece como un bien de mercado y no como un derecho en el sentido de que aquí efectivamente hay bienes esenciales que es de interés de todos poder cautelar para poder establecer el término de los procesos educativos tal como lo ha señalado el administrador de cierre. Y además el interés también de toda la comunidad académica, de estudiantes, funcionarios, personal administrativo, trabajadores de la Universidad Arsis para poder llevar a término los procesos educacionales que también están comprometidos. Así es que nos parece además que por un tema de dignidad para la tarea educativa nos gustaría hacer este llamado para que tal como lo hicimos hace algunos meses atrás este remate se deje sin efecto, pero además que se establezcan y por eso el oficio al jefe de la División de Educación Superior y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para que efectivamente declare cuáles son aquellos bienes esenciales que deben estar cautelados para el término de los procesos educativos que están comprometidos. ¿Se le parece, senadora? Solo plantear de que el tema de la Universidad Arsis nosotros lo trabajamos mucho también con el gobierno anterior, o sea, este no es un proceso que venga a iniciarse ahora, sino que es un proceso bastante complejo de una institución que no logró llevar a cabo bien su proyecto educativo y dado que no logra llevar a cabo bien su proyecto educativo, finalmente estamos en la situación en la que estamos. Y esto también está en el marco de un proceso de cierre de una institución que también lo que se busca y lo que siempre se ha planteado desde el punto de vista nuestro, lo importante es que se cautelen los derechos de los estudiantes y que se cautelen de tal manera de que ellos puedan terminar su proceso educativo. Y en ese sentido, presidenta, yo la verdad es que no manejo el detalle de qué pasa con el remate. Para mí lo importante y lo relevante, desde mi punto de vista, presidenta, es cautelar los derechos de los estudiantes. Y en ese sentido, quizás lo que podríamos hacer es más bien escuchar al ministerio respecto a cómo se está llevando a cabo este proceso. Lo hicimos varias veces como comisión también respecto a la situación de la Universidad Arsis durante el gobierno anterior. Muchas gracias, senadora. Senador Jaime Quintana. Gracias, presidenta. Yo creo que podríamos hacer las dos cosas, lo que usted propone y también lo que señala la senadora Fombea. Creo que escuchar al gobierno no está de más respecto de este tema y de los antecedentes nuevos que pueda tener a la vista. Pero, de todas maneras, creo que tenemos que enviar los oficios que usted ha solicitado. Porque, además, este es un tema que ya conversamos con el ministro en una audiencia que tuvimos, una sesión que tuvimos en la sala de sesiones de esta corporación, donde escuchamos también el planteamiento de la confesión referida a esta universidad y donde explícitamente se planteó la necesidad de impedir estos remates porque precisamente esto lo que podía afectar era justamente lo que señala la senadora Fombea recién, el derecho de los estudiantes a poder terminar bien su proceso académico. A mí lo que me llama la atención, además de todo esto, presidenta, y por supuesto acoger lo que se ha planteado en ambos sentidos, es un remate de estas características como quien remata un bien agrícola, un bien inmueble, un bien comercial. Y se trata de una universidad. Yo no sé si este tipo de cosas pasarán en otros países. Y con la concepción de educación que nosotros tenemos y con la manera como esto se provee, lejos de ser un derecho social todavía. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Efectivamente, como lo señala la senadora, el interés nuestro es pensar y cautelar los derechos de los estudiantes. Y aquí el propio ministerio ha establecido un cronograma a partir del administrador de cierre. Y ese cronograma obviamente se ve afectado por medidas como esta, porque hay bienes esenciales como los que ellos publicitan en este remate en un diario de circulación nacional el día domingo 10 de junio. Le ofrezco la palabra, senadora Ena von Behr. Presidenta, si yo el punto que planteo es quizás una falta de información de parte mía, pero yo quisiera que el oficio, si es que va a ser parte de toda la comisión, lo esperáramos un poco para que yo... Porque yo no tengo claridad respecto a la necesidad del remate, sí o no, y cuando nosotros oficiamos con una cierta mirada respecto al tema, me complica sin tener toda la información. Entonces, de verdad, Presidenta, si es que... O sea, no hay problema que usted oficie, pero si vamos a oficiar, como toda la comisión, yo no... La vez que vimos el tema de la Universidad de Arsis, desgraciadamente, fue muy al final de una sesión con otros temas adicionales y no pudimos dedicarle el tiempo necesario y se nos juntó con comisiones que teníamos nosotros ya agendadas previamente. Entonces, por eso, antes de enviar un oficio en nombre de la comisión, yo quisiera tener toda la información, Presidenta. Muchas gracias. Nosotros queremos insistir en la urgencia que tiene esta medida, si a ustedes les parece bien, simplemente a modo de que la División de Educación Superior del Ministerio y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informe a esta comisión. ¿Cuáles son las razones por las cuales se permite un remate de bienes esenciales? O sea, ni eso, senadora, no... ¿Y sabe lo que pasa aquí? Cuando uno pide una información, está planteando de que está incorrecto. Yo necesito saber cuál es el proceso. Y por lo tanto, yo quisiera, Presidenta, de verdad, que si me diera un par de horas para yo poder conversar con el Ministerio para comprender bien la situación. Bueno, voy a someter igual a votación esta solicitud que he hecho, senadora, porque hay un tema de oportunidad. Esto está anunciado para el día miércoles 20 de junio a las 12 horas. Y por lo tanto, nos parece que es un tema de oportunidad. Y voy a someter a votación la solicitud que he hecho de mandar un oficio en nombre de la comisión. La señora Presidenta, entonces, pone en votación el enviar un oficio a la División de Educación Superior y a la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento con el objeto de que estos servicios e instituciones informen respecto de cuáles son los bienes esenciales que deben estar cautelados para culminar el proceso educativo en relación con el remate anunciado en el diario Mercurio el día 10 de junio pasado de inmobiliario de la Universidad Arsis. ¿El senador Quintana? Por la urgencia que esto tiene, Presidenta, vota a favor. Secretario. A favor. Senador García. Presidenta, lo más probable es que este remate que lleva adelante esta entidad nueva que creamos hace un par de años que ya no se llama Síndico de Quiebra, sino que es esta agencia para que se puedan ir resolviendo los problemas que originan una cesación de pago. En este caso concreto sea para pagar derechos de académicos, derechos de trabajadores, derechos de otros proveedores de la universidad. Y por lo tanto yo considero que nosotros no debiéramos inmiscuirnos en estos procesos que además están regulados por ley. Por esa razón no comparto la solicitud o la petición de este oficio. Gracias. Vota en contra del senador García. Senadora Fombear. Secretario, yo creo que cautelar los derechos de los estudiantes en estos procesos siempre es muy complejo y en general también tiene mucho que ver con reubicación de los estudiantes para que estudien en otras instituciones. Yo no tengo claridad respecto a si es que el tema del remate tiene incidencia o no respecto a cautelar los derechos de los estudiantes. Y es por eso que había pedido un poco de plazo para poder tener esa información. Ahora, si el remate hoy día a las 12, ya igual el oficio no nos lo van a contestar antes de las 12. Por lo tanto, tampoco tienen ese sentido, porque ya es hoy día a las 12. Y es en ese sentido que voto en contra. Gracias. ¿Vota en contra? Presidenta. Voto a favor porque creo que es importante, al menos para, yo creo que debe ser nuestro rol en esta comisión, conocer de parte de las autoridades, de la División de Educación Superior y de la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento, cuáles son aquellos bienes esenciales que nos permitan hacer carne la necesidad de cautelar el derecho a la educación de aquellos que están hoy día en la Universidad de García. Así es que voto a favor. Resultado de la votación, dos votos a favor, dos votos en contra. Corresponde repetir la votación. ¿Pero qué sacamos con repetirla si vamos a tener los mismos argumentos? Se repite la votación, consecuencia que el asunto sin resolución. Y que va para una próxima sesión. ¿Perdón? ¿Para repetir la votación? Pido que se repita porque quiero dar otra pregunta. ¿Se repite la votación, Presidenta? Se repite la votación. ¿Será Quintana? Sí, yo voy a votar nuevamente a favor. Reitero que aquí hay un sentido de urgencia y creo que esto es algo que el Senado ha hecho en reiteradas ocasiones. Quiero recordar un hecho reciente, el año pasado, justamente ante la nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a propósito de la quiebra de una empresa en la región de la Arucanía. Todos los parlamentarios de la región, senadores, diputados, nos reunimos una y otra vez acá. Trajimos al Ministro de Economía, trajimos al Superintendente de Insolvencia. Por lo tanto, creo que es parte de lo que nuestra función de representación corresponde. Más aún tratándose de estudiante universitario. Por eso, voto a favor. Perfecto. Senador García. Senadora Fombea. Secretario, yo creo que esto no tiene nada que ver con no preocuparse por el tema. De hecho, yo planteaba que sería interesante y creo que sería bueno tener una sesión respecto a este tema porque la última sesión que tuvimos fue muy encima, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue la sesión donde también estuvimos con los rectores para ver el tema de la acoso sexual. Ah, sí, tiene razón la Presidenta de Nueva Educación Pública. Y por lo tanto, no alcanzamos a ver bien este tema. Y yo en ese sentido, y dado también la argumentación que da la Presidenta respecto a que el remate pondría en riesgo la posibilidad de los estudiantes de poder terminar sus estudios. Yo no tengo claridad de que eso sea así. Y la argumentación inicial no fue solamente de información, sino que fue una argumentación respecto a parar el remate. Y yo tampoco sé si es que el remate tiene que ver con lo que plantea el Senador García respecto a las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, creo que el tema es mucho más complejo y es en ese sentido que yo pedía más tiempo para información, especialmente teniendo en consideración de que es hoy día a las 12. Entonces, retrasar la pedida, el oficio, no importa mucho porque igual el remate es hoy día a las 12. Entonces, mandar el oficio un poco más tarde hoy no hace mucho la diferencia. Gracias, Presidenta. Vota en contra del oficio la señora Fombear. Bueno, a mí me parece que esto es un hecho muy sencillo que la Comisión hace en reiteradas oportunidades de poder solicitar información. Lo mismo que aquí se ha señalado. Podría ser del interés de algunos parlamentarios de conocer cuáles son estas razones. Pero, sin embargo, creo que esta actitud de obstrucción a la indagar respecto de cuáles son las razones por las cuales no se han declarado, o si se han declarado o no, que informe tanto en la División de Educación Superior del Ministerio, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿por qué se permite a una entidad educativa realizar estos remates? Remates, reitero, constituyen bienes esenciales en la tarea educativa. Yo voto a favor y además anuncio como Presidenta de esta Comisión que vamos a realizar una sesión especial para abordar los temas tanto de la Universidad Iberoamericana, que ha ocurrido en esta Administración, de la Universidad Arcis, y quiero solo recordar que estos remates han ocurrido en esta Administración y que lamento la disposición de los parlamentarios de gobierno para no indagar, no solicitar a dos instituciones, como es la División de Educación Superior y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, información que permita cautelar el derecho a la educación, a terminar un proceso educativo y poner también a los académicos, a los funcionarios en la preocupación a través de este simple hecho que es enviar un oficio para indagar respecto de cuáles son los antecedentes que ellos tienen para la autorización de este remate. Voto a favor y manteniéndose esta situación de empate, volveremos a reiterar en otra oportunidad. de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, la resolución de esta materia queda para la próxima sesión que realice esta instancia. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al boletín 11.401 que establece el proyecto del Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Quiero ofrecerle la palabra al diputado Juan Luis Castro, que es uno de los emocionantes de este proyecto de ley. Diputado. Gracias, Presidenta, por habernos invitado en esta oportunidad a saludar a la senadora Fon Baer, al senador García, al senador Quintana, y decirle que está junto a mí don Sergio Veas, que es un destacado folclorista de Bafona. Él pertenece a la región del Libertador Bernardo Higgins y tiene una larga trayectoria y fue inspirador de esta iniciativa que los diputados Isacor y quien habla, más el diputado Coloma posteriormente, hemos querido de manera transversal proponerle al Congreso Nacional en razón de que Chile tiene el Día de la Cueca establecido para los 17 de septiembre de cada año. Día que, diluido en las fiestas patrias, no se releva tal vez todo lo que quisiéramos los chilenos en virtud de lo que es la esencia del baile nacional. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una gran promoción, un gran auge del baile nacional en distintas formas de expresión, llámese cueca urbana, cueca porteña, variantes de la tradicional cueca en distintas zonas geográficas, donde uno de los impulsores que llevó precisamente la cueca a una diversidad de expresiones es don Hernán Núñez, que en paz descanso un gran folclorista de nuestro país, que precisamente diversificó, profundizó, desarrolló el baile nacional en todos los lugares donde esto no tenía el fomento y la difusión necesaria. Y ese legado, que el mundo cuequero lo fue tomando y fue aprendiendo de Hernán Núñez, llevó a que a nivel nacional, Presidenta, desde hace cuatro años atrás, las diversas federaciones de cuequeros del país, con una inspiración muy decisiva de don Sergio Ovea, que me acompaña, que desde la región del Libertador fue dando aliento a este legado de don Hernán Núñez, instaló e instauró el Día Nacional del Cuequero pensando en marcar una diferencia complementaria con el Día Nacional del Baile en cuanto a relevar a los cultores, a los autores, a los intérpretes, a los bailarines, a los cantores del baile nacional, para colocar ahí un énfasis. Y de hecho, Presidenta, desde hace cuatro años, el 4 de julio, y por qué el 4 de julio, porque es la fecha del nacimiento de don Hernán Núñez, es el natalicio de Hernán Núñez, que es el ícono en nuestro país que tiene que ver con este desarrollo cultural, lo vienen conmemorando precisamente múltiples organizaciones de Cuequero, y seguramente en las regiones ustedes también lo habrán visto, ya que esta es una tradición que se ha ido incorporando progresivamente el 4 de julio como el Día del Cuequero. Pues bien, con la iniciativa que nos propusieron los Cuequeros de la Sexta Región, el diputado Cor y quien habla que somos de la Sexta Región, decidimos darle este apoyo transversal y lógico y natural a la tramitación ahora de una ley que dejase consagrado lo que la tradición de los últimos años viene conmemorando en el mundo de la cueca, que es este Día Nacional del Cuequero para el 4 de julio. Por eso en el primer trámite constitucional la Comisión de Cultura discutió, consideró plausible y razonable también las formulaciones que aquí se plantean en este proyecto de ley, y así también lo estimó la sala de la Cámara, unánimemente, porque esto tuvo un apoyo completo y restricto de todos los sectores, reconociendo precisamente ahora bajo la figura de la ley este Día Nacional del Cuequero que hemos querido consagrar ahora en este proyecto de ley de manera estable y definitiva para darle el realce que tiene una conmemoración ya instalada en los hechos que viene celebrando el mundo de la de hace ya cuatro o cinco años atrás. Es el propósito, Presidenta, de este proyecto de ley. Naturalmente, como estamos ya en la segunda mitad de junio, nos pregunta la gente, nos dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Estamos cerca, ¿podremos alcanzar a que tal vez se logre aprobar en el Senado? Porque es natural, sería hermoso, la verdad, para el país tener este proyecto aprobado como tal antes de la fecha del 4 de julio. Vamos a ver, eso depende más bien de los trámites internos. Pero ese es el sentido, Presidenta, de este proyecto de ley que hemos querido traer a vuestra consideración. Y si usted lo tiene bien, podría ahondar don Sergio Ovea en los fundamentos más específicos, históricos desde el mundo de la cueca. Si les parece, le ofrezco la palabra a don Sergio Ovea y luego al Ejecutivo. Don Sergio. Buenos días. Muchas gracias, ante todo, por la oportunidad que se me entrega. En nombre de mucha gente del país que hoy está pendiente de lo que están ustedes conversando y discutiendo, la verdad es que, como decía mi diputado, desde hace cinco años nosotros le pusimos una fecha a nuestro amor por la cueca. Porque más allá de que hay fechas que son legales, de repente los pueblos buscan instancias en las cuales celebrarse y en las cuales darle valor a la gente que trabaja día a día. Esta es la celebración de los que trabajan día a día por la cueca. De la gente que, como nosotros decimos, le roba horas al descanso, que se mueve solamente por amor y por pasión. Contarles que este año la celebración del Día del Cuequero de manera espontánea y de manera real va a ser celebrada desde Arica hasta Punta Arenas. Hay celebraciones, las primeras celebraciones del Día del Cuequero más importantes fueron en la sexta región y en Concepción. Hoy día podemos decir que estamos en todas las regiones de Chile. Y además de celebraciones regionales, hay celebraciones locales, diferentes comunas en donde sus folcloristas han promovido este trabajo. Anoche tuvimos la feliz noticia que la colonia chilena residente en Australia también se va a sumar este año. Se han sumado otros años distintas colonias chilenas. Pero esta es una fiesta que ya está instalada, que tiene que ver, como decía el diputado, el Día del Cueca existe. Pero la finalidad de esta celebración es celebrar, es reconocer el trabajo de las personas comunes y corrientes que están relacionadas con el folclor y la cueca. Y han sido ellos mismos los principales promotores de este trabajo. Esto es una celebración y las actividades que están relacionadas con la celebración son todas hechas a pulso, porque no hay recursos. Pero, sin embargo, son celebraciones que hasta el momento han sido bastante exitosas. Nosotros creemos que en promedio en los últimos años hemos llegado a las 200.000 personas. Aquí no hay ninguna institución detrás. Este año sí creemos que esto se va a desbordar. Como les decía, está en todo Chile. Ya logramos instalar la celebración en todo el país. Y son muchas las comunas que nos están preguntando día a día cómo pueden hacerlo, qué tienen que hacer, porque ha aprendido, ha quedado, se ha instalado la idea. Entonces, también es una forma que nosotros sentimos que debe reconocer a la cultura chilena, a una gran cantidad de personas que dieron su vida por darle a la cueca el setial que nosotros sentimos que debe tener. Por muchas generaciones la cueca ha estado presente en nuestra cultura y sentimos que también es el momento de reconocer el trabajo de ellos. Así que dar las gracias por permitirnos esto, por instalar nuestro amor por la cueca que no tiene, lo nuestro no tiene ningún otro fin. Nosotros lo que queremos es tener un día para decir que estamos orgullosos de hacer lo que hacemos los 365 días del año. nada más. Así que gracias. Gracias en nombre de todos los cuequeros de Chile. Muchas gracias, don Sergio. Quiero ofrecer la palabra también al asesor del Departamento de Asesoría Cultural, señor Sergio Araneda, o al asesor legislativo, señor Raimundo Varela. Sí, don Raimundo, como asesor legislativo, nos pudiera transmitir cuál es la opinión del Ministerio. Sí, Presidenta, me gustaría referirme a este proyecto de ley a nombre del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. El 18 de septiembre de 1979, el Decreto Supremo número 23 promulgó la cueca como baile nacional. Entre otros argumentos, se destacó que dentro de la variada gama de danzas folclóricas chilenas, esta era la de mayor difusión y de más profunda significación histórica, como lo señala el sitio web de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile. Inmerso en este preciado valor cultural de interpretación de danza nacional, sin duda lo que más identifica una nación son el arte propio de sus pueblos, creencias y manifestaciones de expresión artística, nacidos de la vida cotidiana, de su gente, de su relación con su entorno y la naturaleza. El arte y la idiosincrasia de la composición folclórica, nomenclatura además de un interveniente como es el compositor, el autor, músicos, bailarines y bailarinas, hacen de un todo un cuequero y una cuequera, que se ha ido creando paso a paso, de generación en generación, de un sinfín de acontecimientos, conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo, cultura, llamado folclor. Para el gobierno de Chile y su programa, a través de su presidente de la República, señor Sebastián Piñera Chenique, y de su ministro de las culturas, las artes y el patrimonio, señora Alejandra Pérez Lecaros, es fundamental construir y entregar mayor posibilidad de integración. Es por esta razón que dentro de este mismo se ha planteado cultura para todos, el cual posee dentro de una multiplicidad de propósitos promover el desarrollo integral de nuestra sociedad y una mejor calidad de vida para todos. Para lograrlo resulta fundamental promover la cultura y las artes. En este sentido, nuestro ministerio no puede estar ausente y dejar de ser parte de esta tan loable iniciativa. Junto a esto, cabe destacar los aportes relevantes efectuados por los diputados de la República en la tramitación de este proyecto de ley y el aporte fundamental de don Sergio Veas Muñoz, solista cantante del ballet folclórico nacional Bafona y líder de esta iniciativa legislativa. Muchas gracias. Señor presidente, con su permiso, solo para complementar lo ya anteriormente dicho, definitivamente no cabe duda del agradecimiento a los señores diputados, a Sergio, que también somos parte del mundo de la música, yo como músico también y como artista me siento plenamente identificado con esto, ¿no? Y por lo demás tiene mucho que ver con lo que significa esta intención de integrar, ¿no es cierto?, a todas las comunidades culturales representativas de un sinfín de organizaciones que pretenden que Chile definitivamente en algún momento convierta este día nacional como esto lo dice, como el día nacional de la hueca, ¿no? Por lo demás no hay ninguna duda en relación a que la institución debe hacerse parte y así también creo que es precisamente destacable hacer y reproducir la invitación que se va a realizar donde también ha sido partícipe en esta organización el Ministerio de la Cultura y las Artes, ¿no es cierto?, para una celebración que se va a hacer el día 4 de julio, esperando, ¿no es cierto?, que esto se transforme definitivamente en ley donde todos los cuequeros y cuequeras puedan celebrar a nivel nacional una actividad que se va a realizar en la Plaza de la Constitución el día 4 de julio, que se avecina, a las 12 horas, en la cual como servicio y también creemos que como chilenos todos dejamos abiertamente la invitación para que puedan ser partícipes en una patita de hueca, ¿no es cierto?, como corresponde. Eso, señora Presidenta. Bueno, muchas gracias. Por eso ha venido también el Senador Lagos Beber a propósito de la patita de cueca. Puede ser él también un buen exponente, ¿no? Lo digo sin ánimo de verdad porque en honor a nuestra gran maestra Margot Loyola, que nos decía que la cueca había que bailarla siempre como lo sentía, lo digo animándolo, senador, a que siempre usted pueda ser un buen exponente en el día del cuequero. Ofrezco la palabra, parlamentario, a los senadores respecto a este proyecto. Senadora Ena Fumbea. Gracias, Presidenta. Yo solo decir que me parece, primero, una muy buena iniciativa. Felicitar a los diputados, especialmente al diputado Juan Luis Castro, que nos acompaña hoy. Felicitar al diputado Coloma y al diputado Isacort por esta iniciativa. Uno siempre se pregunta, cuando votamos estos proyectos de generar el día D, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que tengamos el día D? Sí. Y votamos tantos días. Pero lo que nosotros vemos en terreno, y a mí me ha tocado verlo muchas veces, es que cuando se instaura un día específico, efectivamente esa actividad o esa persona que se recuerda, se va generando un cierto impulso hacia allá. O sea, se releva, se subraya. Y yo creo que es eso, efectivamente, lo que va a pasar con el Día del Cuequero y la Cuequera. Porque lo que vamos a tener es que vamos a tener un día donde todo Chile va a saber que vamos a celebrar este día. Y, por lo tanto, las instituciones, los municipios, los gobiernos regionales, se van a ir alineando para ir financiando también las iniciativas para poner en relieve nuestro baile nacional. Y es verdad que tenemos el Día del Cueca, pero como está inmerso dentro de las fiestas patrias, se pierde un poco, porque es como la fecha en la que todos, claro, giramos en torno a nuestras tradiciones, pero se pierde un poco el ponerle fuerza efectivamente a nuestro baile nacional. Yo también quisiera decir que a mí me parece también muy bonito de que no estemos nosotros decidiendo por cualquier día, sino que sea un día que ya de alguna manera, quizás no en todas las regiones, pero en casi todas las regiones y este año en más regiones, se esté celebrando. Me parece que es muy bonito que venga de una tradición como la cueca, que nace del propio pueblo chileno. Y en ese sentido, felicitarlos por recoger esa fecha. Uno puede preguntarse por qué a este cultor, no a otro cultor, por qué esta fecha, no a otra fecha, pero si es una fecha que ya está instaurada y que fue recogida por los parlamentarios, me parece una buena iniciativa. Así que en ese sentido, solo felicitarlos y decirles que nos inviten a bailar el pie de cueca ese día en cada una de nuestras regiones. Y si no estamos en la región, debiera ser un día donde también aquí en el Congreso nos animemos todos a bailar un buen pie de cueca. Así que felicidades y yo creo, Presidenta, que estos proyectos, aunque son pequeños y aunque uno cree que, claro, quizás no tienen tanta relevancia, finalmente pueden llegar a tener mucha relevancia para poner en valor una tradición tan chilena y tan diversa. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Senador Quintana, sobre el proyecto. Señora Presidenta, bueno, yo coincido también con la senadora von Baer que a menudo a esta Comisión de Educación y Cultura llega a una iniciativa, muchas de ellas de la Cámara, respecto de crear el día de, el día de, y esto se va sumando muchas veces, claro, todo muy bien inspirado, con muy buenos argumentos, haciéndose cargo de una realidad que existe, como se ha señalado acá, en los territorios. Pero yo no sé si finalmente esa es la tarea central de este Congreso. Yo, a más de alguna ocasión, he puesto reparo. Creo que la última votación que hicimos hace pocos días atrás, en la sala, respecto del día de la paz y asociar a eso la bandera Naciones Unidas, francamente, sin ninguna rigurosidad, sin preguntar a Naciones Unidas, sin informe en derecho internacional, cuando la bandera de la paz o la Naciones Unidas la usa solamente en misiones de esa entidad. Entonces, yo creo que en esto tenemos que ser sumamente rigurosos en los días que conmemoramos determinadas cosas. Pero creo que aquí hay una situación distinta, por algo que señalaba el Ejecutivo recién, que se trata de nuestro baile nacional. La Cueca es nuestro baile nacional. Los distintos gobiernos han buscado fomentar este baile, que tiene una gran expresión hoy día en los territorios, principalmente en las comunas más antiguas de Chile. En la región de O'Higgins no me sorprende en absoluto lo que ahí ocurre. Pasa también algo similar en la región de Neucanía, como en Gol, donde no hay un barrio de esa hermosa zona, los confines, en donde no se vibre con la cueca, donde no haya un conjunto folclórico, donde no haya campeonatos permanentemente, en esta fecha, por cierto, del 4 de julio. Bueno, hay muchos certámenes importantes, el de Arica, en todos lados. Y yo creo que, por esa razón, creo que aquí se trata de una conmemoración distinta a otras que, reitero, han pasado por esta comisión. En nuestro baile nacional, efectivamente, como señala el diputado Juan Luis Castro, creo que el Día de la Cueca pasa un poco desapercibido, ahí donde justamente la fiesta es pacha. Es como lo que pasa hoy día con los San Juanes en la región de Neucanía, con la celebración del Wichipanto, o Año Nuevo Mapuche. Nada, pierden los Juanes ahí en esa celebración. También es parte de nuestra cultura que hay que recoger. Pero tienen sus santos los Juanes, sí. No, diputado, tienen sus santos los Juanes, así que Juan no. Pero bueno, en relación a este tema, Presidenta, yo quisiera votar a favor. Creo que, además, se trata de una persona que ha contribuido mucho, no es el único, pero entiendo que es uno de los compositores más abundantes. Creo que son más de 200 cuecas las que compuso en sus 91 años de vida, entiendo que tuvo Don Hernán, siendo una de ellas la que creo que estuvo a punto de ser premiada en el Festival de Viña del Mar, la Viña del Mar, que se llama justamente, por eso también está el senador la que fue a ver acá. Y porque, además, entiendo, Don Hernán Núñez fue uno de los principales precursores de la cueca brava ya en la década del 70. Entonces, creo que hay muchas razones, que creo que él representa la expresión en sí más diversa de los géneros, porque muchas veces uno ve estas cuecas choras, la cueca brava, la cueca porteña, y tiende a hablarse como que hay una distorsión del baile. O sea, uno de los principales representantes, a quien estamos homenajeando hoy día, estableciendo por ley su día, ya nos hablaba de la década del 70 de la cueca brava y sus distintas versiones. Así que yo, con mucho entusiasmo, Presidenta, voy a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador García. Presidenta, yo me sumo a esta iniciativa, voto a favor, porque la cueca cada día es más difundida en nuestro país. Y es difundida porque hay cultores de la cueca, porque están los cuequeros, porque están las cuequeras. En la región de la Araucanía deben haber, no me atrevo ni siquiera a decir la cantidad, pero los clubes de cueca son muchos. Y no solo existen, sino que difunden la cueca, la inculcan en los niños. Los clubes de adulto mayor cada vez más han incorporado la cueca también como una forma de sus actividades más habituales. Y creo que cuando un país tiene emblemas tan enraizados en la ciudadanía, tan enraizados en su pueblo, eso nos hace muy bien. Muy bien. Así que yo felicito al diputado Juan Luis Castro por la iniciativa, felicito a quien la ha propiciado desde la sociedad civil. Y desearles que tengan un muy buen resultado, mucho éxito con este 4 de julio, que coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero que nosotros tenemos muchas buenas razones para celebrarlo bailando unas buenas cuecas. Voto a favor. Muchas gracias. Le quiero ofrecer la palabra al senador Ricardo Lagos Beber. Sí, muchas gracias. Por el proyecto. Buenos días. Más allá de la anécdota o la simpatía respecto a mi situación con mi población con la cueca, la verdad que más allá de ese episodio, que la cual puedo comentarlo si quieren, es decirles que uno observa en los últimos 10 o 15 años que la cueca ha resurgido en Chile. Yo soy una persona vieja ya, de altura, para todos los estándares, y en mi juventud, de entre los 15 y los 20 años, si usted quiere, la cueca se bailaba en Chile, pero mi generación no miraba la cueca con los ojos que se miran hoy. Tú vas hoy día a un 18 de septiembre y muchos jóvenes bailan la cueca. De distintas formas y expresiones, pero bailan la cueca. Es más que una onda y tiene que ver a mi juicio, y no me quiero poner grave, tiene que ver con que también, pese a la globalización, pese a muchos temas, hay áreas de la sociedad chilena que han resurgido. Y eso, uno de ellos es la cueca. Voy a poner otro ejemplo. La cultura son nuestros pueblos originarios. Hace 20 años, no es que no existiera la cultura en los pueblos originarios, pero no tenía ni la difusión, ni el respeto, ni el estudio que tiene hoy, o el orgullo. En los censos de hace muchos años atrás, los chilenos no se identificaban como de originarios de pueblos originarios, porque la discriminación era muy fuerte en Chile. Hoy día hay un orgullo distinto respecto a ese tema. Entonces, yo siento que, por eso, instaurar el día del cuequero, que algunos podrán verlo como algo más lúdico, yo creo que tiene que ver también con rescatar nuestras raíces, que en un mundo que se globaliza, tú tienes que tener algo por el cual identificarte, por el cual te hace sentido ser parte de algo cuando el mundo se integra cada vez más. Y para eso es que son importantes entonces estos esfuerzos de relevar lo que nos hace algo que nos aglutina como nación, y la cueca ciertamente es un tema de eso. Yo sé que hay bailes similares en otros países, pero eso es nuestro. Entonces, yo valoro, lo digo verdad, Juan Luis, diputado, que haya conseguido el apoyo más del diputado Isaac Corte, del diputado Coloma, para estos efectos. Entiendo que fue aprobado con una tremenda votación en la Cámara de Diputados. Espero que aquí sea lo mismo. Y respecto a la situación particular que a mí me ha... Quiero decirles que a mí la cueca me ha hecho puro bien y nada de mal. Pese al chascarro que tuve hace muchos años, quiero decirles que eso fue hace casi diez años y medio. Sí, pero yo creo que permitió que muchos se sintieran habilitados para lanzarse al ruedo, porque tenían claro que podían hacer lo mejor que yo de manera fácil. No hay problema. Pero desde entonces me he tomado en serio y he tomado dos, en dos cursos de cueca. Y decirles que si yo bailara, si hubiera bailado entonces como bailo hoy, no habría sido noticia nacional. O sea, me lo he tomado en serio. Muy bien. Así que nos vemos el 4 de julio, es la que esté aprobada para entonces. ¿Habrá posibilidad de aprobarlo o no? Bueno, nosotros vamos a someter a votación en el día de hoy este proyecto que es de un artículo único con el propósito de votarlo en general y en particular en este mismo momento. Quiero en eso sumarme a las felicitaciones, a los autores por permitir que este Parlamento también pueda poner en valor a quienes son cultores permanentes de nuestro baile nacional, de poder transmitir con mucho orgullo lo que significa también ser parte de esta celebración y de un compromiso muy claro con la chilenidad. Así es que felicitarlos a quienes durante tanto tiempo sin esta iniciativa estaban ya cultivando a través de una tierra fértil la necesidad de que en cada uno de los rincones de nuestro país podamos cultivar nuestro baile nacional. Y por cierto, iniciativas como esta a uno lo hacen mirar con mucho orgullo lo que hoy se vive en cada una de las comunas de nuestro país. No puedo dejar de pensar en, por ejemplo, Vientos del Puerto en Caldera que tiene un semillero maravilloso de niños y niñas respecto del baile nacional y así también en cada una de las regiones del país. Quiero además tomar la invitación que hacía la senadora Ena von Baer. Vamos a votar en particular, en general y en particular este proyecto de ley y el día que lo llevemos a la sala vamos a venir vestidas de cuequeras. Yo espero que mi compañero de baile sea el senador Ricardo Lagos Ver para ver si estos dos cursos de cueca están ahí con, como uno diría, como profesora, si se han consolidado estos aprendizajes. Así es que, si les parece, aprobamos en general y en particular por unanimidad. Sí, senador Quintana. Sí, no, simplemente para fundamentar el voto, ¿vamos a ponerlo en votación o no, presidente? Sí, que lo íbamos a votar por unanimidad. Ah, perfecto, pero agregue. Yo simplemente quiero sumar al homenaje a don Hernán Núñez también la partida en la región de la Eucanía de un destacadísimo acordeonista Pedro Villaruel que ustedes saben, él también interpretó muchas de las composiciones y tocó también junto a este destacado artista, ¿no es cierto? Fue premiado, de hecho, bueno, murió a menos de 70 años don Pedro Villaruel hace escasas semanas y él ya estaba siendo postulado para Tesoro Vivo para el premio de Margot Loyola y creo que es una persona que también vibró mucho con las composiciones de don Hernán Núñez. Así que por todas esas razones voto a favor, presidenta, y propongo que esto se vote el día miércoles 4 de julio, es decir, el mismo día que se vote en sala, el mismo día, en general y particular si le parece, que se lo pidamos al presidente del Senado y lo ayudamos de saber. Por supuesto, nosotros somos mujeres de palabra, si usted quiere, senador, cordialmente, bueno, ahí la senadora tiene que buscar su pareja, yo creo que usted puede ser un gran exponente de aquello y yo tengo condición física para bailar tres patitas de cueca si es que la primera la puedo bailar con el senador Lagos Beber, la segunda con el senador Quintana. No, pero si usted tiene ahí, si les parece entonces antes de repartirnos las parejas, pero no va a estar en esa oportunidad. Bueno, pero terminemos la votación, si les parece por unanimidad, aprobado. Felicitamos a los autores de esta moción y le agradecemos también a quienes desde la sociedad civil han hecho una importante contribución para nuestra cultura popular. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias.